Hola que tal familia, bienvenidos al canal, aquí estamos otro año con el evento veraniego, no me lo puedo creer vamos a empezar aquí con el evento además con un juego que yo creo que va a ser divertido, que va a venir perfecto para combatir el calor Pikmin 2, saga Pikmin que está increíble para el verano creo yo, jueguecitos muy refrescantes y además pues muy originales, realmente es un tipo de juego que tampoco hay muchos parecidos a esto y bueno pues quien no conozca a Pikmin seguro que le va a gustar hace ya tiempo hicimos un directo del primero y bueno nos lo pasamos muy bien obviamente pero vamos a jugar al segundo, versión Gamecube y explicaremos alguna cosilla tampoco, a ver, no hace falta que hayáis jugado al primero para jugar al 2 porque de hecho es un juego que te explican fácil como ir empezando y tal no hay ningún problema, hay alguna novedad con respecto al primero, hay algún tipo nuevo de Pikmin por ejemplo hay algunas situaciones que son nuevas, pero son parecidos, igualmente yo voy a ir explicando todo lo que haga falta y bueno sobre todo pues divirtiéndome que tengo ganas de disfrutar del evento así que bueno, vamos empezándola a empezar vamos a emularlo, vamos a emularlo desde Dolphin y bueno, el evento este año no, no creamos Memory, no, da igual da igual, da igual, tiramos así sí el evento este año vamos a ir alternando me he dejado puestas las lucecitas para ir calentando ya motores porque sí que habrá algún vídeo del evento que lo haremos allí vale, del evento y después del evento también, obviamente, ya que está la zona habilitada hoy no me he puesto porque he cometido, bueno, el fallo no, pero me he puesto ahora, me iba a poner a grabar y claro, es que allí no tengo instalado nada digo en plan programas y tal, no tengo nada instalado entonces bueno, ya sea eso, algún otro día de este evento nos ponemos allí iremos alternando, ¿no? como tenemos la opción de grabar aquí que es cómoda también y allí detrás pues iremos eligiendo así que bueno, Pikmin Genios, ¿esto qué es? para quien no conozca pues estos son juegos, podríamos decir un poquito de estrategia aunque con el sello Nintendo, con la personalidad Nintendo, ¿vale? este que tenemos aquí ahora, este de aquí es el Capitano Limar que es también el protagonista del primer juego entonces en el primer juego, se estrella con la nave en un planeta extraterrestre y tiene que reconstruir la nave que se ha quedado vamos, despedazada completamente entonces, para reconstruir la nave a lo largo de todo el planeta, explorando recibe la ayuda de unos muñequillos que ahora veréis, si no los conocéis que son los Pikmin, que son los que dan nombre a esta saga hay de distintos colores cada color tiene una función especial ahí está un poco el toque de la estrategia del juego pues hay Pikmin que son más fuertes otros que son más débiles pero pueden moverse en el agua otros que son más rápidos otros que resisten la electricidad, el fuego hay de varios tipos, ¿vale? bueno, tampoco hay tantos tipos pero me refiero a que cada uno tiene su función y entonces, bueno en el primer juego tienes un límite de tiempo que eso es de lo más interesante es decir, en el juego vas avanzando a través de días día 1, día 2, día 3 y tienes un reloj solar que no es ilimitado es decir, el tiempo va avanzando en tiempo real valga la redundancia y tienes que conseguir los objetivos antes de que se acabe el día es decir, tienes tiempo para pensar y tal sobre todo en las primeras misiones pero luego también hay algunas en las que el reloj te aprieta muchísimo ahí también está un pelín la tensión de esta saga y nada, pues eso, al final conseguimos reconstruir la nave como digo, bueno tampoco hay ninguna gran historia no hay ningún gran spoiler porque no tiene mucho misterio o sea... y ahora en este segundo juego cuando vuelve el capitán a su planeta descubre que la empresa está en bancarrota vamos, que necesitan presupuesto entonces, ¿qué es lo que hace para presupuesto? se va otra vez al espacio aterriza en un planeta bueno, en el planeta y recibe la ayuda de los Pikmin para conseguir materiales que le den presupuesto a la empresa es un poco la... la historia del juego de este segundo Pikmin ¿vale? así que nada iremos avanzando haremos... bueno, no sé si nos dará tiempo a hacer un par de días o algo así y ya está y yo creo que es un juego es un juego muy bueno para abrir el evento además me gusta porque esta es una saga que tampoco se comenta mucho no digo que esté abandonado por Nintendo pero poco le falta ¿vale? entonces aquí efectivamente nos dice que dice que hay más en el planeta se está refiriendo al planeta de los Pikmin y nos vamos a ir allí a conseguir presupuesto hay cambios en este segundo hay algunos cambios que están muy chulos la verdad tipos nuevos de Pikmin que ahora... bueno, no sé yo creo que sí veremos porque salen más o menos rápido en el juego yo creo que sí nos dará tiempo a ver y nada, lo he dicho me he dejado ahí la lucecita puesta de fondo no he podido evitarlo hay un azul un azul agua marina para ir calentando sí, joder es que me he puesto me iba a poner a grabar y claro todos los programas todos los artilujos que tengo yo aquí preparados para poder grabar fácil aparte el micrófono y tal me gustaría llevarme este ahora que ya está otra vez solucionado el tema pero si no pues a lo mejor hasta desde allí grabo con el mando no sé cómo lo haré bueno eso ya es cuestión mía así que bueno genios ya sabéis que hoy empieza el evento toda la semana hasta el domingo incluido vale seis días seguidos aquí en el canal de partidas intentaremos variar hombre este por lo menos no se va a parecer a ningún otro este no se parece a ninguno que tengamos por el evento vale aquí bueno tenemos el droide este que veis ahí flotando vale el droide que nos va a ir orientando vale aquí nos dice que ha desaparecido Luis que nos va a acompañar en esta aventura podemos alternar incluso en algunos momentos de la partida entre un personaje y otro digamos que para que cada uno vaya haciendo su parte así que lo primero que habrá que hacer efectivamente es encontrar a Luis vale bueno bueno ahí están ya los pigments sí y bueno lo divertido de esta saga es que no es solamente controlar a los pigments para que te ayuden a hacer tareas sino que también tienes enemigos todo lo que sería la fauna salvaje del planeta que evidentemente hay bicharracos gordísimos pues también ahí está un poco la diversión vale sí bueno los controles son como en el primer juego efectivamente con el sí con el botón B los llamas y te siguen ahí está ya vienen ahí los pigments paso rápido el texto vale para ir al grano y se los piden en correcto vale dice que no se han olvidado de nosotros lógicamente no dales órdenes sí bueno estos controles son todos del primer juego así que no hay ningún problema vale pero bueno como digo con esto veis ahí ese ese círculo que marcamos si hacemos un toquecito el radio es pequeño si hacemos un una pulsación grande digamos que llamaríamos la atención de todos los pigments que estuvieran en este en esta en este área entonces bueno vamos a matar a esto ya porque esto nos va a dar ahí que lo ataquen esto nos va a dar más opciones vale lo que pasa es que no tenemos ahora donde meterlos no tenemos cebolla no tenemos cebolla los pigments lo que estaban intentando hacer ya era llevárselo a la nave nodriza a la cebolla de los pigments para echar más semillas vale ahora nos comunicaremos con él veis 3 de 5 el número de arriba es cuántos pigments hacen falta para transportar algo en este caso hacen falta 3 para transportar este bicho y tenemos 5 haciendo la tarea o sea hay 2 que están ayudando pero que en realidad no son imprescindibles vale vale esto es para la cámara vamos a revisar un poquito por aquí vale la cebolla está ahí si la cebolla está ahí de color rojo vale aquí de todas maneras hay una zona que vamos a mirar rápido vale vale por aquí no hay nada y la mano derecha tampoco vale bueno pues entonces vale aquí por ejemplo puedo llamar veis como he llamado la atención de ellos para que dejen haciendo la tarea que estaban haciendo esto por ejemplo hay que derribarlo con pigmin pero ves aquí me hace lo he dicho yo al revés sí lo que te hace falta es lo que tienes abajo 15 entonces tenemos solamente 5 como solamente tenemos 5 vamos a contactar con Luis vale nombre no Luis no lo han podido poner un nombre más genérico vale aquí está Luis la línea de comunicación indica que estás cerca vale aquí podemos pedir información que es lo que acabamos de ver vale esto de aquí efectivamente vale y este arranca al lado veis bueno esto son esta es la es la cebolla de los pigmin ahí está ahí sale un pigmin vale y veis que ponen las flores pone un número 1 significa que con un único pigmin es suficiente o sea este nos va a servir para completar la tarea cuanto más pesada o más complicada es la tarea más pigmin te hacen falta voy explicando esto porque creo que es una sala que tampoco es tan jugada nosotros aquí pues si la hemos tratado y tal como digo incluso le hicimos un directo al primero pero bueno igualmente ahí estaba ya píntate en los pigmin a mi me hacen gracia los muñequillos estos vale fijar objetivos es cierto es cierto es igual que en el primero también vale vale saltamos esto yo cualquier cosilla que eso ya os la voy explicando yo entonces ahora el objetivo es reunir a Luis con el capitán vale entonces este lo tenemos aquí en nuestras órdenes por ejemplo le decimos venga aquí vale este lo que pasa que lo tenemos que lanzar con eso es ahí está entonces esto lo puede transportar un solo pigmin que es lo que está haciendo él y ahora esto lo que nos va a dar es más pigmin ahora saldrán nuevas semillas ahí está salen dos perfecto se quedan plantados en el suelo como si fueran pues eso una zanahoria y ya con eso pues iremos poco a poco construyendo nuestro ejército a ver ahora mismo el tiempo no es un factor ahora mismo el tiempo nos da igual pero esto luego cuando el juego se va complicando sí que es importante gestionar bien el tiempo veis que aunque solamente hace falta un pigmin para la tarea pero cuantos más pigmin hay más rápido la hacen eso es importante porque luego hay cosas que a lo mejor te interesa eso hacerla con varios pigmin precisamente para para ir más rápido aquí sacamos a este sacamos también a este ahora tiene que salir alguno más tenemos ahora mismo en total 5 este está aquí vale 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 aquí hay más eso es sí porque necesitábamos 15 en total ahora veis que tenemos 12 siempre ahí abajo te pone el total y 3 son los que tenemos bajo nuestro control ahora esos están haciendo representar otra tarea otra tarea yo solamente tengo 3 ahora terminan la tarea se vuelven conmigo vale recuperamos tropas vale ya tenemos en total 16 ahora cuando desenterremos estos ya hay pigmin suficiente vale yo tengo controlado ya 10 ahí hay uno suelto vente conmigo 11 vale eso es un tesoro no se note la propaganda que no se note la propaganda genios Duracell y esto es el objetivo del juego en este pigmin 2 es ir consiguiendo tesoros 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 todos los que puedas para conseguir presupuesto y rescatar a la empresa esto aquí lo que no sé ahora mismo a ver vamos a guiarlos ahí ahí están cavando un poquito no sé si tendremos suficiente primero tienen que desenterrar la representa y ahora cuando esté desenterrada ya nos dirá exactamente cuándo nos hace falta mira desde aquí vemos mira ahí está la parte de Olimar vale no tenemos suficiente hacen falta 20 y solo tenemos 11 exacto bueno pues vamos a vamos a avanzar entonces yo pongo aquí los 11 de Luis ahí está cambiamos a Olimar y ponemos aquí sus 5 ya llegamos a los 15 y ya se conectan las dos zonas vale ahí ya nos hemos reunido y además ahora el escarabajo ese que tenemos ahí no es un escarabajo pero bueno para entendernos el bicho ese que tenemos ahí lo vamos a llevar a la cebolla de los Pikmin y eso nos va a dar todavía más Pikmin vale los enemigos que hay derrotados por ejemplo ese nos da más vale exactamente ahora ya hacemos un grupo único eso es con X podéis actuar en solitario exacto vale unimos todo vale aquí yo por ejemplo llevo solamente a Olimar vale ahí está ahí está vale podemos ir en grupo o por separado vamos a coger esto nos lo llevamos esos que se lo lleven en la nave nodriza vamos a mandarle un par de más de ayuda ahí está que vayan 5 en total vayan un poquito más rápido y aquí aquí qué aquí qué nos hace falta vamos a ver cuántos nos piden aquí 35 vale aquí todavía no podemos obviamente entonces bueno objetivo aquí ahora mismo hay que esperar a que llevemos este a la cebolla a ver cuántos pigmin fabricamos serían 16 en total yo creo que nos darán para estará preparado para llegar a 20 entonces con esos 20 nos llevamos el tesoro y a ver a partir de ahí qué estos de hecho los vamos a dejar ya aquí eso ya que no se nos trajpapelen ya tenemos ahí 11 que son los que estaban fuera del grupo venimos aquí eso es tendrían que dar por lo menos 4 semillas y ahí está está preparado para darnos 4 semillas perfecto desenterramos y listo ya tenemos los 9 que faltan y ahora vamos a por la pila se puede hacer con el análogo derecho o lanzándoles ahí está ya van 20 ah vale la pila está los tesoros se los llevan a la otra nave a esta de aquí aquí es donde se lleva los tesoros nada yo lo veo como un juego único porque realmente bueno juego me refiero saga una saga completamente única y yo creo que es un juego que tiene una cierta temática verano mucha naturaleza luego es un juego que por ejemplo tiene muchísimas zonas de agua o sea lo veo un juego que entra en la temática completamente muchísimo colorido vale aunque la verdad es que hemos empezado aquí en zona que está esto aquí como medio nevando pero vamos lo que es el el juego la saga en conjunto lo veo muy de verano la verdad juego esto que te refresca de jugarlo simplemente vale así que bueno claro esto del evento veraniego está muy bien ajustarse a la temática del verano porque a cuarto año ya que lo hacemos entonces los grandes juegos poco a poco se van gastando genios es decir esto no lo podemos hacer durante 25 años vale o sea si lo podemos hacer durante 25 años pero en algún momento como que las relaciones con el verano tendrán que ser un poquito más ligeras no podrá ser siempre tan estricto claro ah vale aquí nos dice que ya tenemos el primer tesoro vale y ya terminamos aquí primera jornada claro entonces por las noches se sube se sube o sea se sobrevuela altura baja el planeta para no correr peligro con las criaturas nocturnas entonces esto aquí ya es final de día y mañana seguimos trabajando vale esa es la la forma que tiene Pikmin de progresar pues bueno de momento esto que se está comentando no es un problema eso ya ya llegará el día y ya nos las ingeniaremos no hay problema bien ahí está también la cebolla que también sube en la noche vale subimos ahí al cielo aquí nos hacen un informe del día pues nos comentarán por los Pikmin esto es como en el primero vale aquí los tesoros que hemos recolectado y el valor total acumulado y lo de los Pikmin vale clasificados ahí por tipos ahora solamente tenemos rojos pero mensaje del presidente de la empresa eh venga nos seguimos así continuamos para ir más rápido venga vamos a hacer el día 2 que aquí ya nos pedirán alguna cosilla más vale veis hay que poner a día 2 esto luego se van abriendo más zonas del juego y está bien porque luego en otras zonas pues te vas a encontrar otro tipo de Pikmin que a lo mejor te hace falta algún tipo de Pikmin para viajar a una zona anterior y conseguir un tesoro que no puedas conseguir imagínate que hay una zona yo que sé de fuego o eléctrica pues necesitarás Pikmin rojos o amarillos a lo mejor los rojos tenemos ya pero a lo mejor amarillos no los consigues hasta otra zona entonces así es como vas avanzando también vale si ahora mismo la única zona disponible es el valle del reposo así que volvemos ahí empezamos el día con los Pikmin que terminamos el anterior vale no hay que volver a reclutar a todos los Pikmin vale bueno aquí para sacarlos esto como digo esto da igual que en el primero ahora sacamos los Pikmin yo los voy a sacar todos yo voy a sacar todos los Pikmin genios ahí está yo los saco todos ahí fíjate como bajan de la cebolla cogemos el control completo del grupo también el de Luis vale y aquí fíjate ya que esto acaba de crecer metemos ahí unos Pikmin metemos ahí otros cuantos y ahí vale es cierto que por ejemplo podemos decirle a Luis pues Luis pues vente a explorar vale veis aquí que viene con unos Pikmin por si aquí hubiera algo vamos a mirar o como nosotros están trabajando por aquella zona mira aquí tenemos por ejemplo una semilla pues la aprovechamos aquí es donde había empezado ahí es donde había empezado Luis antes vale sí ah espérate espérate que aquí tenemos otra vale perfecto no vale vale este que vaya ahí y este con el stick ahí perfecto y así ya repartimos las tareas aquellos van por allí delante ahí está el capitán y así se se puede optimizar un poquillo más el tema de las tareas vamos a traer también aquí al capitán o sea a Luis tenemos aquí un círculo pequeñito para que nos ayuden eso es y vamos retirando nuevas semillas vale vale el capitán está aquí venga nos enterramos más sí porque en la puerta esa en la bolsa que tenemos ahí en la derecha nos pedían mmm ¿cuántos nos pedían? 30 y vale estos vienen por aquí 35 era hemos quedado un poquillo lejos pero bueno ahora los que se queden fuera los metemos también ahí hay que llegar a 35 a ver un momentito 32 33 ahí está 35 perfecto bueno como no me hace falta Luis lo traigo por aquí para este grupito el que de sentir resto y que se quede con este grupillo de aquí vale tiene 6 bajos control vamos allá mira 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 enemigos a por ellos cuanto mayor es el grupo más opciones tenemos de pueden morir los pigmin por cierto los pigmin genes pueden morir es decir mira mira ahí tenemos un bicharraco más gordo llevamos un grupito de 26 vale pues vamos a entrarle con todo eh tiramos ahí todos los pigmin puede que alguno muera de hecho están muriendo algunos cayó cayó el bicho cayó el bicho pero fíjate a ver vamos a llevar aquí aquí llamo a 2 y que ayuden con esto ahí está vale a ver ¿cuántos pigmin necesitamos aquí? que esto es otro tesoro uff 35 también vale bueno ahora lo bueno que con este vamos a conseguir más semillas todavía los enemigos también bueno ahí hemos ido bastante a saco pero los enemigos cuanto más grande sea el grupo con el que atacas y más desprevenidos los pilles mucho mejor vale yo creo que aquí le damos el control a Luis eso es Luis que se lleve ahora a todos estos hay que esperar de todas maneras a que sí no vamos a poder hacer nada hasta que no tengamos bueno sí, sí podríamos sí podríamos porque hay también nuevas semillas ahora digo para los 35 que necesitamos vale vale sí podemos vale bueno podemos hacer una cosa nos vamos para allá por ejemplo ahora con Luis que da lo mismo uno que otro tenemos justo 35 y con el capital seguimos revisando porque todavía nos queda vale hay una zona nueva todos para allá ahí está perfecto y ahora y ahora Olimar que se lleve a todos estos los nuevos así optimizamos un poquillo mejor el tiempo vale de las misiones vale cogemos todo este grupo que son 22 que no está nada mal ahora en total tenemos 58 por ejemplo este grupo Olimar son 22 y el otro son 36 que son estos que vienen por aquí esto es una genialidad realmente esto es así vale aquí este grupito que vaya derribando esta puerta lo mismo cuanto mayor es el grupo aquí hay uno que no está haciendo nada a trabajar genial eso es tenemos ahí 22 Pikmin picando piedra y estos de aquí que eran los de Luis vamos a utilizar a Luis para llevárnoslos con el otro grupo vale y así pues bueno en este juego vamos consiguiendo tesoros con lo que sacamos monedas y muy importante genios fijaos en el reloj solar que tenemos en la parte de arriba os fijáis en el reloj si llegamos al final del reloj a la última barra se termina el día y nos quedamos donde nos hayamos quedado hay que continuar al día siguiente que esto especialmente en el primer Pikmin en el primer juego apretaba mucho porque tenías que intentar conseguir todas las piezas de la nave en en lo eran 24 no? me parece que eran 24 días vale recuperamos el grupo de 36 y ahora ya nos reunimos con los otros por si necesitan ayuda que de hecho están ahí todavía están ahí todavía picando piedra vale ahí están ya todos los Pikmin trabajando ahí están los 58 Pikmin pegándole puñetazos ahí al muro listo como han podido los Pikmin demoler ese pedazo de muro en grupos su fuerza es devastadora y es cierto y muchas veces te interesa eso precisamente crear un grupo grande porque si vas con grupos pequeñitos van a morir muchos Pikmin luchando contra enemigos que si vas con un grupo de 50 Pikmin los matas tan rápido que no va a morir ninguno de ellos vale si bueno esto es lo que ya hemos comentado C que es analógico vale el C-stick de Gamecube que era muy bueno para eso vale esto es lo de las cuevas interesante sale aire caliente que habrá ahí abajo vale vamos a meternos aquí esto es lo de las cuevas si entramos todos para adentro venga ahí es una saga única porque es un juego de estrategia pero con la personalidad y con toda la magia de Nintendo que está detrás entonces claro al final pues es vamos yo creo que es una saga que merece la pena la lástima la lástima es que no se hayan hecho muchos juegos de esto esa es la lástima por ejemplo en Switch no se ha hecho Pikmin 4 vale aquí también en las cuevas tenemos tesoros aquí además creo que es donde sale uno de los aquí sale un nuevo tipo de Pikmin creo que es aquí ya en esta primera cueva vale cuidado mira ahí tenemos enemigos los veis vamos a por ellos vamos a por los enemigos genios tiramos ahí unos cuantos Pikmin que no tengan opción eso es veis caen tan rápido que no ha muerto ninguno de los 58 vale aquí tenemos un tesorillo que se lo lleven entre unos cuantos y ahí tenemos otro como se te ocurre pensar que esta bestia es un tesoro bueno no creo que tenga mucho valor chatarrilla chatarrilla vale ahí necesitamos 15 vamos a mandar a todo el grupo eso es una eso es una naranja eso de tesoro es una naranja gigante mola mucho en este juego eso lo que es alternar entre el capitano Limar y Luis para ir haciendo diferentes tareas y luego pues lo mismo que en cualquier otro juego de la saga el combinar los tipos de Pikmin para hacer tu estrategia no se mole cítrica vale la chapa también es un tesoro bueno lo de la propaganda es lamentable Duracell Seven Up vale 58 listo seguimos avanzando si es que las cuevas están divididas en niveles eso no lo hemos comentado pero es cierto y si esta cueva parece profunda mis señores tendrán terreno peligroso más adelante si si me acuerdo es que aquí nos van recordando funciones poco a poco vale si lo de la cámara es esto la cámara a ver que no lo hemos explicado tampoco pero bueno la cámara yo lo que hago es centrarla esto que se hace con L centras la cámara vale siempre la cámara se pone por detrás del personaje que están manejando veis centramos la cámara que es muy útil yo lo que pasa que conforme voy caminando lo mantengo pulsado entonces siempre tenemos la cámara centrada pero bueno a lo que se refiere también es a los niveles de zoom por ejemplo esto que acabo de hacer aquí te da un zoom más alejado vale con esto es una perspectiva cenital que esto para planificar ciertas zonas a nivel estratégico está muy bien vale yo suelo poner siempre esta cámara y luego este que es un zoom todavía más cercano pues mejores gráficos aunque aquí por el tipo de juego que es la verdad es que no se ve una mierda o sea esto aquí no ves nada vale así que yo creo que esta que es la que te viene por defecto es la mejor cámara del juego y luego si hay algo que tengas que hacer y tal pues con esta perspectiva lo ves estupendo vale para planificar o para ver que hacer vale bueno ya está si bajamos un juegazo la verdad esto es esto es un juegazo y no a ver si nos da tiempo y completamos la cueva completamos el día 2 y ya está lo podemos dejar ahí que será un un buen punto al final bueno pues esto es un gameplay que está bien para el canal es un juego divertido controlamos más o menos lo que hay que hacer con lo cual podemos ir explicando cosillas y sobre todo también lo mismo que siempre dar a conocer porque a ver esto es como todo cada uno ha jugado unas cosas y está perfecto pero hombre si a raíz de esto puede haber no sé de las 10.000 personas que vean esto puede haber 500 personas nuevas que se animen a probar Pikmin pues oye para mí eso es una una locura ¿sabes? es un éxito a lo mejor en un futuro gracias a eso pues es un poquito más probable que salga algún juego de Pikmin o que si sale pues vendan más no sé esto es como siempre vale aquí tenemos otro tesoro ojalá ojalá se le sea un Pikmin 4 esto es el mapa claro y a lo mejor si yo para alguna otra cosa aparte para pagar la deuda claro 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 vale a ver cuánto piden 101 vale entonces sí que aquí nos va seguro seguro que aquí nos aparece ya un tipo nuevo de Pikmin estos ya están aquí venidos conmigo amigos seguro porque vale vamos a coger aquí un poquito más de gente vale 39 perfecto suficiente veis esta fuera eso se lo llevan ya vale vamos a ir avanzando por aquí ah de hecho por cierto es el nivel final de la cueva este que lo pone ahí no lo hemos comentado pero ahí está veis que si tiramos varios Pikmin en grupito no tienen nada que hacer estos bichos tan pequeños vale esto aquí vamos a mandar alguno para que se lleven también eso vale mantenemos 17 en el grupo aquí es aquí es aquí es son estas flores esto también mola porque cuántos metes ¿no? es normalmente las flores tienen límite pero aquí abajo hace más calor que arriba claro entonces como funciona esto en Pikmin 2 que esto es una novedad muy importante con respecto al primer juego es que yo tiro dentro un Pikmin del color que sea porque da igual que sea rojo amarillo azul un Pikmin de los tres básicos y a cambio me dan un Pikmin de color violeta morado lila llamadlo como queráis que tiene unas características el tío está claro estos son los que más fuerza tienen de todo el grupo un Pikmin morado con pelo y bastante cachas eso es parece muy fuerte y pesado tu informe no mencionaba del primer juego no se mencionaba nada de esta especie ¿de acuerdo? entonces estos no me acuerdo ahora exactamente del número pero vamos que a ver es que no recuerdo la equivalencia no sé a cuánto equivalía la fuerza de un Pikmin de estos 10 o 20 es un número redondo pero no recuerdo si era 10 o 20 entonces ahora esto lo sacamos vale ya están todos desenterrados ¿verdad? sí estos también se pueden agrupar por colores ¿veis lo que he hecho ahí? he separado los rojos por un lado y esto es útil porque luego hay situaciones de juego en las cuales necesitas llevarte un color específico de Pikmin porque a lo mejor los otros se te mueren se te mueren en una zona ¿no? entonces me traigo aquí este grupito tenemos 10 será equivaldrá a 10 esto equivaldrá a 10 vale efectivamente y estos ya se pueden llevar para allí este lo mando ahí también que hagan más fuerza ¿vale? estos ya se llevan para allí el tema entonces seguimos explorando y esto es la salida esta es la salida genios exacto vale que esto por cierto creo que no había que tener creo 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 que esto no hay que tener aquí a todo el grupo o sea creo que te lleva todos los que están en el nivel si te dejas alguno atrás en otro nivel no pero todos los que están o sea por ejemplo creo que cuando le demos a salir estos de aquí también nos los llevamos ahora lo vamos a comprobar yo creo que sí espero que no la liemos pero creo que sí vale están los pitmin muy trabajadores fíjate como empujan increíble como empujan estos bichillos mira 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 mola un montón es una pasada esto mira mira como ayudan los otros estupendo así me gusta 141 no son 141 lo que pasa que hay 10 por 10 los morados cuentan por 10 atlas atlas esférico eso es microchip recuperando datos he obtenido más mapas carta esférica entonces ahora esto ya nos permite elegir más zonas dentro del mundo estupendo vale entonces yo ahora cojo el control de toda esta gente volvemos a la superficie ahí está van todos exacto todos para arriba perfecto mola ¿no? pues joder animaos que esto merece la pena nos guardamos no además lo vamos a dejar aquí ya más también la la que no lo hemos comentado la música la banda sonora que tienen estos juegos es que relax total para una tarde de calor yo creo que es una musiquita estupenda excelente vale esto ya es final también del día vale mañana zona nueva luego más adelante no nos conducen tanto porque aquí nos están conduciendo mucho la duración del día en función de los eventos que van pasando luego no es tanto así si se te acaba el tiempo se te acabó así que bueno vámonos que musiquita esta música también es igual que la del primer juego la música de cuando te vas a dormir así que bueno nos vamos genios y ya se abriría una nueva zona y todo el tema así que nada familia pues damos por iniciado el evento veraniego yo creo que es un buen inicio creo que es un buen juego para empezar aquí y nada como digo iremos alternando tenemos ahí las luces ya listas en la zona nueva están ahí las luces ya calentando motores y lo dicho pues iremos alternando algunos días lo haremos aquí otros lo haremos allí ya según nos apetezca vale y ya está nos vemos aquí durante toda la semana hasta el domingo todos los días con una partidita la hora pues por la noche hora española 9, 9 y media 10 incluso entre 9 y 10 algunos días serán las 9 otros días serán las 10 ya según me venga a mí también vale pero bueno que nos vamos viendo aquí lo vamos a pasar increíble como todos los años vale a cuidarse un abrazo gracias por estar ahí hasta luego